Tus ojos parecían Dos lunas de un tapiz Tu noche fue mi noche Perdidos en París Amarte era tan fácil Tu libre, libre yo Basta de lágrimas Esta noche no Siguiendo nuestros pasos La luz del boulevard Los últimos abrazos El piano de aquel bar La calma del otoño Refugio en un hotel Basta de lágrimas No te acuerdes de él Porque esta noche Yo te puedo hacer feliz Somos dos náufragos Perdidos en París Una noche más En nuestra vida Que más da si luego Todo acaba en despedida Una noche más Y luego Dios dirá Si el amor despertará Nuestra piel dormida Una noche más En nuestra vida Y por fin sabrás Si tú eres suya O si eres mía Los sombras Los sombras que se besan En una habitación Los locos que atraviesan Momentos de pasión Olvida de esta noche Olvida de esta noche Escapa de tu ayer Basta de lágrimas No te acuerdes de él Porque esta noche Yo te puedo hacer feliz Somos dos náufragos Perdidos en París Una noche más En nuestra vida Que más da si luego Todo acaba en despedida Una noche más Y luego Dios dirá Si el amor despertará Nuestra piel dormida Una noche más Un sueño junto a ti Y el recuerdo de este amor Que nació en París ¡Gracias! Gracias por ver el video